Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy os traigo el mago eléctrico en un minuto. Este mago loco de 4 delixir es de las mejores legendarias del juego. Su gran virtud es que golpea paralizando a dos unidades a la vez. Aterriza con un estruendo, aturde a los enemigos cercanos y lanza rayos con ambas manos. Le encanta ser el centro de atención. No tiene miedo a nada, es capaz de matar una roda de esqueletos o pandillas sin ninguna dificultad y además con sus rayos paralizantes retiene y aturde a las unidades más rápidas como príncipes, montacarneros, montapuercos o arietes. Se ríe del dragón infernal y chispitas ya que resetea sus ataques por lo que no tienen nada que hacer contra él y se los merienda en un plisplash. Es de las mejores unidades en defensa y una magnífica unidad de apoyo para los tanques. Ya sabes, si tienes este mago loco en tu baraja, te sacará de las peores situaciones en el campo de batalla. Electricity! Electrons! Zap! Electrify!